Hola, hola mis amigos de YouTube, mi nombre es Luis, una vez más regresamos este viernes 6 de marzo del 2020 en Nata Inversiones Trading Educación Financiera, regresamos otra vez con los análisis de los mercados y antes de comenzar queríamos invitarte a nuestra página, bueno a nuestro canal Nata Inversiones Trading Educación Financiera no te olvides de ver nuestros videos de educación financiera, estamos haciendo una serie mañana haremos un video de inversiones y también decirte que ya somos 33 suscriptores que motivan mucho y cada día vamos teniendo muchas más vistas, gracias a todos ustedes y bueno vamos a comenzar hoy día con el análisis técnico vale, pero también queríamos darle las gracias por estar con nosotros, pues nada, comunidad, vamos ahí amigos, comenzamos con el análisis técnico de el oro, vale, amigos en esta creciente, bueno con todo lo que hemos tenido del coronavirus hemos visto que los mercados verdaderamente han estado volátiles tenemos libros que nos dicen que cuando hay noticias no se debe operar porque verdaderamente el mercado no se sabe para donde se va a ir por ejemplo aquí lo que nosotros hemos visto es de que el oro esta semana, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes, el viernes tuvo una caída grande y esta semana pues ha tenido una fuerte remontada pero hoy día el oro, ayer el precio se encontraba en un, bueno no tocaba un máximo hoy día el oro sí que ha topado un máximo este máximo que se formó este máximo que se formó, esta resistencia que está aquí vamos a atrasarle de una mejor manera vamos a darle un poquito más, un poquito mejor aquí tenemos una resistencia, vale el oro vino, tocó esta resistencia y ahora mismo está en un está en, bueno está en la zona de trabajo que nosotros deberíamos vender entonces amigos vamos, o sea nosotros hoy día el oro nos ha llegado a una zona donde nosotros deberíamos encontrar patrones de venta, vale de momento todavía el oro no nos ha dado patrones de venta lo que sí nos puede dar es, vamos a ver una zona de trabajo que se sale del trabajo amigos ahora mismo no tenemos, no tenemos, o sea estamos en una zona de trabajo pero no sabemos qué vamos a hacer con esta zona de trabajo no sabemos si es que le vamos a entrar a la baja porque el mercado está evolucionando de una manera de una diferente manera porque nosotros ya sabíamos que el oro es un activo refugio pero la semana pasada para abajo con las llamadas de margin y ahora para arriba pero ahora mismo aquí esta vela es una vela de indecisión y una vela de indecisión en una resistencia pues eso es mal signo entonces amigos vamos a ver lo que nos dice la vela semanal que todavía aún no cierra en semanal sí que vamos bien en semanal sí que vamos bien porque hemos visto que la vela anterior de la semana pasada bueno hace dos semanas nosotros teníamos una vela que había roto los 1500, 1600 y subió hasta los 1642 luego tuvimos la vela la vela que le seguía, que le precedía fue a los 1689, envolvió a todo este movimiento bajó y esta vela sí que era un de mal signo en semanal esta vela era de mal signo pero ahora mismo tenemos esta vela que sí que le envuelve a esta vela entonces seguramente para la próxima semana el precio baje un poco para después otra vez volver a subir vamos a ver lo que nos está diciendo el ADX en el ADX amigos nosotros en semanal todavía tenemos fuerza incluso vemos que el indicador se ha puesto más oscuro lo que podría hacernos es un tipo de valle como este y su llevarnos del precio hacia arriba entonces también lo que nos llama la atención es que el ADX tiene fuerza el ADX tiene pendiente positiva y con fuerza y en gráficos semanales nosotros habíamos visto que en gráficos semanales el ADX igual tiene fuerza igual monitor nos está dando que todavía podemos seguir en esta operación en semanal hemos visto que el ADX está perdiendo fuerza lo que nos está dibujando es una pauta plana seguramente aquí nos va a dibujar una pauta plana amigos el precio va a bajar un poco más para volver a tirar para arriba todavía nos llega a los objetivos que nosotros habíamos dicho los 1700 lo que sí sabemos es que si el precio logra pasar los 1700 y más el precio seguramente va a ir a buscar los 2000 dólares los 2000 dólares que es algo muy probable mientras el ADX en mensual y en semanal se mantengan con pendiente positiva es muy probable que el precio se vaya para arriba entonces amigos vamos a ver lo que nos está se nos movió esta área de trabajo vamos a ver que es lo que nos está diciendo el sistema el sistema lo que nos está diciendo amigos es de que en el MAGDI las líneas se cruzaron volvemos a tener una entrada a la alza que teníamos ayer el precio sigue subiendo el MAGDI tiene fuerza alcista el RSI se ha curvado un poco a la baja no, no a la baja, parado de subir y a nosotros lo que el precio nos dice es que todavía tiene el precio todavía es alcista amigos porque el precio miren por ejemplo aquí esta vela por ejemplo está por encima de la línea de 9 y el precio como tiró cada vez que el precio viene a golpear la línea roja el precio vuelve a subir y es eso lo que nos ha hecho aquí el precio nos golpeó en la media móvil de 9 periodos y el precio vuelve a subir entonces amigos las predicciones para el oro ayer también habíamos dicho que el oro iba a subir y el oro ha subido el oro ha subido y vamos a seguir viendo nosotros les habíamos dado una entrada en 4 horas me parece si habíamos dado una entrada por aquí más o menos me parece que dimos vemos que en 4 horas también el oro se mantiene por encima en gráficos de 1 hora el oro está también se mantiene el oro también se mantiene entonces amigos esta área puede ser una área de distribución ¿vale? pero vemos que el ADX tiene fuerza vemos que en semanal hemos visto que en semanal tenemos una vela si esta vela termina así pues en teoría nosotros va a haber un rechazo la semana pasada vamos a tener que bajar un poco pero después si que el precio para nosotros el precio deberá seguir subiendo vamos a ver los fundamentales hoy día no hemos encontrado muchas cosas que hablen del coronavirus y pese que el coronavirus está tomando fuerza en Europa de esto lo que nos está hablando este artículo es que descuentos de oro en India al máximo en 5 meses a medida que aumentan los precios o sea que el precio sigue subiendo pero ellos están bajando los están bajando o sea el precio sube a nivel mundial pero ellos están vendiendo más barato una mujer se refleja en un espejo mientras se prueba un collar en una sala de exposición de joyerías en Kolkata bueno este es el nombre de la que ha redactado Bengaluru Mumba una subida de precios para registrar máximo récord en las compras físicas de oro en India esta semana lo que llevó a los comerciantes de lingotes a ofrecer mayores descuentos mientras que el interés de compra fue mínimo en China y en Hong Kong es normal porque tenemos el coronavirus entre una vida y el oro pues vale más una vida ahora mismo toda esa gente está encerrada en sus casas no pueden salir no hay movimiento en China ahora mismo los distribuidores en India ofrecieron un descuento de hasta 25 dólares la onza es bastante 25 dólares la onza a los precios nacionales oficiales la mayor cantidad desde finales de septiembre y hasta el descuento de 14 dólares de la semana pasada el precio interno incluye un impuesto de importación del 12,5% y un impuesto de ventas de 3 o sea que iríamos por 15% o sea que lo que nos están descontando con el impuesto pues pagaríamos lo mismo casi apenas hubo venta esta semana compradores minoristas joyeros nadie estaba dispuesto a comprar incluso después de ofrecer descuentos dijo Mukesh Kotari director del distribuidor Didi Shishibou bueno será un periódico algo de eso los futuros del oro alcanzaron un récord de 44,61 rupias el viernes la caída de la rupia está haciendo que el oro sea aún más caro para los consumidores indios dijo un comerciante con sede en Mumbai y un banco importador de lingotes la rupia indica india perdón la rupia india cayó el viernes a su nivel más bajo de 16 meses lo que encareció las importaciones para los consumidores en India que satisface casi toda su demanda de las importaciones las importaciones de oro del país cayeron un 41% en febrero respecto al año anterior como un repunte en los precios locales de una demanda minorista de cortada récord dijo el martes una fuente del gobierno los precios internacionales del oro spot estaban en camino de su mayor ganancia semanal desde enero del 2009 ya que la epidemia del coronavirus continuó interrumpiendo la actividad económica en todo el mundo con infecciones cercanas a los 100.000 solo por el lado de la inversión hay demanda la demanda física es pésima o sea que amigos solamente se está moviendo en el ámbito económico pero en inversión no se está utilizando el oro para crear joyas o porque nadie está comprando dijo Ronald Lung distribuidor principal Li Chong Gold Dealer en Hong Kong en el principal consumidor de China el oro se vendió a la par con el índice de referencia en comparación con los descuentos de hasta 6,8 dólares la onza la semana pasada mientras que las primas en Hong Kong se recuperaron de 0,30 a 1 dólar la onza desde el descuento de la semana pasada de 0,20 una prima de 0,40 la demanda está en el nivel mínimo ya que las actividades comerciales aún están lejos de los niveles normales nadie quiere consumir no solo joyas de oro sino casi en todos los sectores dijo Sam Song Li analista de metales preciosos concede Hong Kong en Definit GFMS en Singapur las primas se mantuvieron prácticamente sin cambios en 0,40 a 0,60 la onza desde 0,40 a 0,50 la semana anterior la compra minorista local de oro se ha recuperado en niveles normales una mejor comprensión de la situación del coronavirus en Singapur podría haber contribuido eso dijo el carente de ventas de Silver Guillon Vicentie en Japón el oro se vendió de plano a una prima de 0,60 por onza desde el piso de la semana pasada en 0,50 amigos lo que nos está diciendo este artículo es que ahora mismo debido al coronavirus el mismo habiendo una rebaja en el oro pues la gente no está dispuesta a comprar porque lógicamente es más interesante o sea ahora mismo mismo sabiendo que el oro es un material mismo sabiendo que sí es un metal precioso pues ahora mismo es más importante proteger tu vida que comprar metales preciosos si no si los tienes en buena hora pero si no lo has tenido pues definitivamente es ahora mismo lo que las personas están haciendo a nivel mundial es primero que nada es el pánico y tratar de encontrar agua comida antes que comprar oro entonces mismo lo que nos dice es que mismo haciendo rebajas de 25 dólares el precio no hay no hay demanda para comprar joyas lógicamente las personas no van a comprar joyas lo que quieren comprar es lingotes ahora mismo con el coronavirus no para o sea lucir joyas eso no lo que lo que necesita es un máscara para protegerte entonces amigos este es el análisis técnico de perdón fundamental del oro y nosotros vemos que en semanal si la vela se termina en la vela va a terminarse en una hora y ocho básicamente va a quedarse como está y lo que nos está diciendo amigos es de que el precio todavía sigue subiendo con convicción tenemos un ADX con pendiente positiva lo que nos puede hacer es más o menos una subida como esta y seguir subiendo entonces amigos las predicciones para la próxima semana en semanal es de que el precio en teoría debería recuperar bueno bajar un poco para volver a tomar aire ok entonces nuestros sistemas en semanal seguimos asistas en todo el oro sigue siendo asista amigos vale si no tienes oro pues no vas a comprar ahora estamos de arriba si quieres comprar pero ahora mismo no en inversión para hacer trading ahora mismo el para comprar no el tampoco nosotros nos dio la entrada en una hora en los 1644 y también nos dio una entrada en los 1600 dólares entonces ahora mismo no ok tenemos que esperar una otra entrada y bueno en el canal si encontramos una entrada les compartiremos con ustedes vale entonces no te olvides que tú eres responsable de tus inversiones nosotros lo que hacemos es compartir con ustedes lo que nosotros hacemos vamos a ver otro activo la plata amigos de lo que va es de que nuestro sistema nos había dado una entrada a la baja que nos llevó desde los bueno que nosotros no cogimos este giro porque nosotros veníamos en tendencia positiva y perdón en tendencia asista y aquí si hubiéramos cogido este giro hubiéramos ido en contra de tendencia entonces nosotros vamos con cruces en favor a la tendencia por ejemplo este cruce para arriba pero estos cruces nosotros no cogemos porque nosotros tenemos una tendencia asista el precio viene subiendo vale el precio viene subiendo entonces no vamos a coger nosotros no vamos a coger giros de tendencias tendencias a la baja ok entonces nosotros ayer habíamos hablado con ustedes de que el sistema nos había dado una entrada a la alza en gráficos de 4 horas y es lo que habíamos ejecutado y es lo que les habíamos dado a ustedes una entrada a la alza entonces amigos de lo que va es de que hemos visto que el precio venía subiendo y hoy por el día pues la plata tenía una volatilidad grande porque el precio subió vamos a ver de cuánto fue hoy día la variable de porcentaje de la plata de 3% la plata subió bajó después subió amigos vale o sea que hay volatilidad en los fundamentales de la plata cómo está la plata la plata pues lo que viene haciendo estamos en una zona de compras nosotros estamos esperando que el precio se vuelva a meter por estos lugares y deberíamos entrar en compra pero el precio ya salió de nuestra zona de compra amigos ya salió hemos hablado de por ejemplo aquí el precio salió de nuestra zona de compras lo lógico es que el precio venga a buscar esta parte de aquí si hemos estado hablando de los 21 dólares de todo este tiempo venimos hablando de los 21 dólares pero lo que estamos esperando amigos es de que rompa esta línea la 0B aquí tenemos más o menos una pauta plana 0A B B vamos a decir y C nosotros hemos cogido el cruce en 4 horas hacia arriba el precio se nos está dando la vuelta amigos casi nos topa el stop loss y ahora mismo el precio sigue tirando bueno se está otra vez subiendo está pasando otra vez la línea de 20 la de 9 sigue por encima de la de 20 por eso amigos no te olvides de utilizar tu stop loss ok porque una caída grande como estas te puede quemar la cuenta siempre mete un stop loss haz una gestión monetaria buena y vas a ver que mismo teniendo un sistema malo vas a ganar ok no comiences con poco capital comienza con capital de unos 2.000 euros de unos 4.000 euros para que puedas mantener el estrés la psicología no comiences con cuentas de 500 euros de 1.000 euros eso es perder el tiempo si vas a comenzar en un mismo una cuenta de 4.000 euros es pequeña entonces amigos este ha sido el análisis fundamental para la plata vamos a ver como está generando en semanal en semanal lo que si vemos es que teníamos esta fuerte caída y normalmente lo que nos está diciendo es de que esta es una vela envolvente que le envolvió a la otra el precio debería seguir cayendo nosotros si es que el precio viene a meterse amigos entre los 16 y los 15 dólares amigos hay que comprar vamos que nosotros aquí aquí nosotros vamos a entrar y vamos a entrar con cantidades grandes porque esta es una zona de compra debido a todo lo que ha pasado nosotros dudamos mucho que la plata venga a caer a estos lugares de los 13 dólares para nosotros si esta parte de aquí ya es bueno para comprar ok entonces amigos y si el precio se nos va para arriba pues nosotros cogemos ya la entrada aquí en gráficos de 4 horas como habíamos hablado ya le cogemos la entrada aquí amigos pero si tú no quieres arriesgar mucho y quieres tener una mejor confirmación espera la ruptura de los 19 euros que el precio seguirá subiendo hasta los 21 entonces amigos esto es concerniente a la plata vamos a analizar otro activo el platino amigos hemos hecho un reply de ver como el mercado ha venido progresando nosotros venimos seguiendo el platino de toda esta parte de acumulación nosotros sabíamos que la acumulación esta parte era de acumulación que el precio intentó despegar y después lo que tuvimos fue esto que el precio comenzó a caer vale esta era nuestra línea de tendencia mensual que habíamos visto en gráficos mensuales que normalmente debería haber sido un muro ya que esta línea mensual es una línea mensual la ruptura era un muro y el precio normalmente se subió tuvimos una vela de confirmación y después para abajo y entonces nosotros amigos veníamos verdaderamente decepcionados con el precio del platino nosotros a nosotros nos saltó nuestros tablos aquí tuvimos una pérdida tuvimos una pérdida pero no pasa nada después el precio venía venía y se metió en una área de compra de nosotros en una zona de trabajo vale una vez que se metió en nuestra zona de trabajo nosotros ya comenzamos a buscar patones entonces amigos a nosotros el precio hoy bueno otra vez el precio quiso subir no pudo y ayer a las 5 ayer fue 5 jueves 5 el precio todavía se estaba dando la vuelta y nosotros con nuestros con nuestro sistema lo que nosotros teníamos era que el sistema nos había dado una entrada a la alza nos dio una entrada e incluso creo que compartimos con ustedes en el canal esta entrada entonces hoy día el precio lo que nos ha hecho es el precio lo que ha hecho es subir ok ha tocado nuestra zona de trabajo y el precio se nos va para arriba vale puede que el precio nos vuelva a buscar esta zona de los si hay manipulación amigos el precio puede volver a meterse por esta zona pero lo dudo mucho porque ahora mismo vamos a ver un fundamental lo que le ha parado al precio es la línea de tendencia mensual amigos la línea de tendencia mensual siempre son fuertes puede que el precio nos haya dado un pullback hacia la línea de tendencia para seguir cayendo o puede que esto haya sido un barrido para la gente que se puso en largo y esto hacernos creer de que el precio se va a ir para abajo es una de las dos amigos eso ya queda a su a su manera de interpretar el mercado por eso siempre gestionen bien sus 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 siempre esto es trading amigos no es inversión vale la inversión y el trading no es lo mismo gestionen bien su gestión monetaria y van a ver que mismo el mercado en su cuenta van a ganar entonces aquí amigos hemos visto que el precio se tocó nuestra línea se metió en nuestra zona de trabajo nos dibujó un doble suelo me parece así nos dibujó un doble suelo más o menos si vamos con nuestros más o menos vamos a decir que nos dibujó un doble suelo mal dibujado y el precio vamos a ver con las que en chica es lo que nos dibujó si un doble suelo amigos nos dibujó un doble suelo con el cuello nos rompe el cuello y lo que nos dice la teoría es de que el precio normalmente debería subir el precio debería subir mínimo a los 924 mínimo entonces amigos el precio hoy día sí que ha subido y ha subido bastante vamos a ver de cuánto ha subido amigos el precio sube desde los 856 dólares hasta los 906 dólares faltan 46 minutos para que se cierre el mercado esta vela va a terminarse así y vemos que ha habido una volatilidad de 5% entonces en gráficos semanales hemos visto que el precio todavía el precio puede seguir bajando porque hemos visto que esto es una vela envolvente pero eso les digo amigos vamos a ver la próxima semana bueno esta vela tampoco está tan mal porque el precio ha parado si hubiera terminado más abajo sí que pudiéramos haberlo dicho envuelve un tercio entonces amigos vemos que el precio le ha parado nuestra línea de tendencia si el precio en semanal llegara a bajar otra vez pero aquí nuestro sistema semanal no nos está dando entradas a la baja vale la tendencia todavía sigue siendo alcista entonces si el precio en semanal el sistema nos llegara a dar una entrada amigos deberíamos venir a buscar los 700 dólares pero eso lo rudo mucho verdaderamente en gráficos semanales yo no creo lo que sí creo es que en diarios el precio va a volver a subir entonces pero no se olviden amigos que esto es especulación tú eres responsable de tu inversión nosotros especulamos hoy día podemos tener razón mañana podemos estar equivocados todos nuestros compañeros youtubers que comparten información hoy día están bien mañana están mal tú eres el único responsable de tu dinero eres tú el que toma las decisiones si invertir o no invertir nosotros solamente te damos lo que nosotros hacemos una información una información ok pero no nosotros no somos una asesoría de inversión porque primero que nada para ganar y en las inversiones tú tienes que aprender tú mismo no necesitas de nadie para ganar en el mercado no necesitas de nadie necesitas solamente de tú mismo de ti mismo y comprender tú mismo los pasos básicos de la inversión una vez que tú domines eso vas a ganar en el mercado no tienes por qué pagar a nadie comienza estudiando tú mismo y vas a ver que tus resultados van a mejorar poco a poco comienza al principio con poco dinero porque vas a perder y es mejor tener muchísimas pérdidas para después comenzar a dominar las pérdidas y tener ganancias entonces amigos vamos a ver los fundamentales los fundamentales del platino es de qué un plat plunge bueno esto en inglés no sé qué quiere decir como plant halt halt hit output de entrada me parece output entrada y me parece que salidas creo saltos del platino bueno entonces lo que hemos visto es todo este gráfico del paladio del platino hemos visto que los dos tienen bueno van en correlación bueno esto la verdad no entiendo muy bien está en inglés pero bueno lo que dice es de que las acciones angloamericanas de platino LTD se dirigieron a la mayor caída en una década después de que una explosión en una planta de procesamiento clave obligó a la compañía a reducir las estimaciones de producción o sea que amigos va a haber menos producción quiere decir que si hay poca oferta y hay mucha demanda el precio va a subir la compañía minera Sudáfrica Cana declaró fuerza mayor y dijo que no puede procesar material mientras repara una planta convertidora en su función Waterball en Rustemburg según un comunicado el viernes los precios del platino aumentaron hasta un 4,4% la mayor cantidad desde agosto y el Palladio aumentó un 3,1% Amplax se hundió un 14% en Johannesburgo la mayor caída en cierre desde el 2008 el cierre amenaza con anular el mercado del platino y el Palladio dos metales que son apreciados por los fabricantes de automóviles por su papel en ayudar a filtrar los gases de escape de los automóviles el mercado del platino tendrá el mayor impacto dijo BMO Capital Markers el banco estimó que el mercado probablemente cambiará en un déficit quiere decir que va a faltar de 400.000 onzas desde una perspectiva interior para un superávit de 100.000 onzas dijo el analista Edward Sturck en una nota la producción reducida de Amplax agregará presión a un mercado de Palladio y ha estirado la persistente y creciente escasez del metal ha llevado a los precios a niveles Bécor BMO ahora espera un déficit de 1.3 millones de onzas en comparación con 1 con un millón para Amplax el cierre podría detener un periodo de fuerte crecimiento de las ganancias la compañía se benefició de los crecientes precios del Palladio y el Rodeo así como de movimientos anteriores para vender y reducir las operaciones menos rentables las ganancias antes de intereses impuestos de apreciación y amortización pueden ser alrededor de 18.000 millones de dólares 1,1 millón mil millones de dólares inferior a la estimación anterior dijo el dirigente financiero Craig Miller el cierre también afectará a productores como Sivanye Steel Water Ltd y Africa Rainbow Mineral Ltd que enviaron algo de metal a Amplax Sivanye está considerado usar sus propias instalaciones para parte del procesamiento dijo James Wallstead portavoz de la compañía Amplax puede necesitar alrededor de dos años para eliminar la acumulación de inventario de metal como resultado del cierre dijo el presidente ejecutivo de Chris Griffith en una conferencia telefónica los problemas de la planta de conversión comenzaron después de una explosión el mes pasado dijo Amplax la compañía se mudó a un sistema de respaldo pero ha enfrentado problemas técnicos que presentan un alto riesgo de otra explosión las estimaciones de Amplax para la producción de metales definados este año en millones de onzas actualizaciones con el comentario de Sivanye del décimo párrafo bueno amigos esto es lo que nos está hablando de bueno de que va de que va a haber menos extracción de de los del platino o sea que si es que hay menos menos oferta la demanda si la oferta es más baja la demanda si la demanda es más alta el precio del platino va a subir es por eso amigos que el precio hoy día ha subido vamos que sube desde los desde los 855 hasta los 900 y nosotros creemos amigos que el precio va a seguir subiendo entonces a nosotros amigos aquí tenemos un duelo solo que nos ha hecho en gráficos de 4 horas si nosotros entramos en esta posición nuestro nuestro objetivo mínimo tiene que ser al menos mínimo tiene que ser los 960 nosotros amigos estamos hablando de un de un radio de 7.5% y nosotros normalmente normalmente en nuestro sistema nosotros deberíamos venir a buscar los 1030 euros estos 1030 euros amigos es lo que nosotros en teoría deberíamos este es nuestro objetivo pero aquí si es que vemos que el mercado viene no viene con fuerza viene despacio porque ahora mismo esto va a tirar en teoría esto tiene que subir si vemos que el precio comienza a llegar con debilidad aquí sacaremos un parcial ok entonces amigos nosotros creemos que el paladio va a seguir subiendo vamos a ver otro activo ahora amigos vamos a ver el bitcoin el bitcoin lo que nos ha hecho hoy día bueno lleva ya 1, 2, 3, 4, 5 días de subida desde la caída que tuvo viene subiendo ya un 8% y nuestro sistema en gráficos de 4 horas nos está dando una entrada nos dio una entrada ya nosotros no cogimos esta entrada porque nosotros pensamos que el precio va a seguir cayendo el precio viene cayendo y para nosotros topó una línea de tendencia mensual y nosotros creemos que el precio ya se dio la vuelta a lo que está haciendo es un rebote para volver a caer entonces amigos en gráficos semanales vamos a ver lo que nos está dibujando en gráficos semanales en gráficos semanales lo que nosotros vemos es de que el precio el precio eh tuvimos una vela bajista que bueno hace dos semanas hemos visto que el bitcoin no logró tocar la línea de tendencia y el precio se dio la vuelta hubo unos dojis que había indecisión en el mercado para subir o para bajar había mucha resistencia en la parte de arriba y ahora mismo el precio es una vela una vela bajista envolvente que anuló esta y bueno llegó a la parada de esta de aquí lo que nosotros vemos que ya se dio la vuelta ahora mismo nosotros lo que pensamos es que es un rebote técnico en un 38.2 semanal y seguramente el precio va a seguir bajando seguramente es lo que nosotros creemos aunque el precio en diario ha subido en gráficos semanales vamos a ver lo que nos está diciendo el ADX el ADX amigos del semanal no tiene tiene pendiente positiva pero está por debajo de 23 y el Magdi se nos está poniendo el monitor está perdiendo fuerza en gráficos mensuales nosotros lo que vemos es de que el Magdi también está plano como que una indecisión como que si se va para arriba o si se va para abajo el ADX tiene pendiente positiva lo que indica es que hay fuerza en el movimiento alcista entonces todavía el Bitcoin puede seguir subiendo en mensual pero en semanal nosotros creemos que el precio va a seguir cayendo hasta la zona deberá meterse a esta zona esa es nuestra zona de trabajo amigos es una zona de compra y vamos a ver lo que nos ayer habíamos visto un artículo de Ronaldinho ahora vamos a ver lo que nos está diciendo bueno fundamental Bitcoin es oro digital dice el confundador de Finder.com dice la criptomoneda no va a ninguna parte de hecho está previsto que dé un salto adelante en los próximos años dice el empresario de la tecnología y confundador de Finder.com Fred Esquivesta soy un grande creyente en Bitcoin dice creo que es como el oro digital creo que durará una y otra vez en una entrevista reciente publicada grabada el 2 de marzo Esquivesta rechaza a los pesimistas que dicen que la criptomoneda es una moneda pasajera y señala que el precio del Bitcoin se ha mantenido estable últimamente Bitcoin ha sido llamado muerto durante 10 años dice parece que todavía se va sabes creo que el precio también se mantiene bastante bien en todo esto a partir del jueves por la tarde el precio del Bitcoin se situó en 9.115 marcando un aumento del 20.7% en los últimos tres meses mientras que el SP500 ha caído un 3.5 durante ese periodo Bitcoin surgió a principios de ese año a pesar de los temores del coronavirus estos eventos geopolíticos incluidos del coronavirus y las tensiones geopolíticas realmente mejoran el caso de uso dijo Tommy Lee socio gerente del Fund Global Advisor el mes pasado los críticos de la criptomoneda como el CEO de Bercy Hathaway Warren Buffett dicen que no tiene ningún valor vamos que Warren Buffett es el mejor inversor que bueno que vive ahora mismo y una o sea un consejo de él se debería escuchar porque si él no invierte en criptomonedas tiene que ser por algo y verdaderamente cuando tú piensas como millonario el riesgo es muy alto dice que no tiene ningún valor como herramienta de intercambio o fuente de producción la criptomoneda llegará a un mal final dijo Buffett CNBC en 2018 miren que Warren Buffett se puso en el año pasado se puso solo en dólares y miren ahora todo lo que ha pasado ese hombre ahora mismo si comprara ganara el mercado todavía no acaba de caer hay que seguir a Warren Buffett para ver que es lo que él compra en ese sentido el editor en jefe de Yahoo Finons Andy Swerk le preguntó a Skivestan sé que es un gran interés tuyo pero no se ha acabado la criptografía hombre el cripto está en el comienzo dice Skivestan de 38 años quien además de su papel en Findercom es el CEO de una compañía de blockchain llamada Hivex de hecho creo que se necesitan otros 5 años para cocinar Hivex que Skivestan confundó en 2018 ayuda a los comerciantes de alto patrimonio neto a comprar o vender grandes cantidades de criptomonedas según su sitio web las transferencias de acciones por ejemplo ofrecen una oportunidad comercial significativa para blockchain dijo la liquidación de existencias en este momento es un desastre de pequeño a grande en términos de su papel y todo eso todo ese tipo de cosas dice entonces es donde la blockchain funciona tan bien Skivestan hizo los comentarios durante una conversación que se transmitió en un episodio de Influencer With And Leaser de Yahoo Finos una serie de entrevistas semanales con líderes de negocios de política y entretenimiento en 2006 a los 26 años Skivestan fundó Finder.com un sitio web de comparación de compras que ahora opera en 83 países y emplea 310 personas a tiempo completo dice Skivestan en octubre pasado la revisión financiera de Australia clasificó a Skivestan que vive en Sydney como la 22 australiana más rica de menos de 40 años con un patrimonio neto de 193 millones Skivestan comparó el estado actual de las criptomonedas con los primeros días de internet no fue hasta Hotmail con correo electrónico fue internet absolutamente interesante para la mayoría de las personas dice o ya sabes cuando realmente los datos se volvieron lo suficientemente rápidos en tu teléfono solo toma tiempo para esas tecnologías agrega eso es lo mismo con las tecnologías blockchain solo llevará un tiempo cocinado aún así una empresa de criptomonedas se enfrentó a un revés esta semana el mate de la información informó que Facebook FB reducirá los planes para su criptomoneda Libra después de que la empresa atrajo el escrutinio de los legisladores y el público entonces amigos aquí nosotros lo que vemos una vez más es un fundamental en el cual otra vez más el Bitcoin se va para arriba dicen que el Bitcoin es oro digital pero ayer nosotros vimos nosotros vimos en el en el fundamental de Ronaldinho miren que Ronaldinho había ganado mucho dinero Ronaldinho vamos que Ronaldinho ganaba millones de dinero y hemos visto que él se ha hecho estafar que ha tenido problemas con la policía y todo eso y aquí lo que estamos viendo es que otra vez están haciendo comparaciones con el Bitcoin contra el Internet con el con el correo electrónico pero la diferencia es que detrás de para mí mi manera de ver de analizar esto fundamental es de que si nosotros temíamos o sea no es lo mismo comparar Bitcoin que detrás de Bitcoin no hay nada más que una comunidad que si todo el mundo hoy día o si mañana todo el mundo pierde el interés sobre Bitcoin Bitcoin puede caer a cero y que una que empresas que sí que se dedicaron con gente con investigadores a hacerlo realidad no podemos confundir Bitcoin con Internet porque Internet si no hay Internet Bitcoin no puede vivir entonces y aparte de eso el monopolio de Internet tiene Google o sea es que si Google llegara a tener el control de Bitcoin se acabó es mi manera de ver las cosas amigos yo lo que estoy viendo es que este tipo de fundamentales es un poco más sensacionalistas para hacer caer a la gente otra vez en las trampas como esta por ejemplo cuando en este momento te hablan de que el precio va a subir y después para abajo como en esta de aquí el precio va a subir y para abajo el Bitcoin se recupera pero amigos verdaderamente el Bitcoin no se recupera el Bitcoin viene bajando y solamente siempre utilizamos el sentido común si tú sabes a cuánto tú estás dispuesto a comprar un Bitcoin déjame tus comentarios en cuánto tú comprarías tú comprarías un Bitcoin en un millón de euros verdaderamente yo creo que no porque nosotros hacemos otro tipo de negocios y la gente siempre quiere comprar lo más barato sea una persona de mente rica o de mente pobre si es una persona de mente rica ella no va a comprar nunca un Bitcoin a un millón de euros 100 mil euros 50 mil euros 20 mil euros si es una persona de mente pobre mucho peor porque si tú te das cuenta la gente que nos rodea siempre va a buscar gangas de los supermercados siempre quiere comprar lo más barato tú te imaginas que una persona normal va a ir a comprar un Bitcoin a 10 mil euros lo que aquí hacen los inversores profesionales es darles esperanza a la gente que no tiene educación financiera para que el precio tire para arriba y después comienzan a salir las noticias de que el Bitcoin se va para arriba y que esto y que lo otro y después para abajo entonces amigo ten cuidado con lo que vayas a hacer mira cuando el precio está en una zona de trabajo y verdaderamente vemos patrones que si verdaderamente está cambiando está cambiando que el precio acabo de parar y vemos que todo comienza a ser negativo es ahí donde hay una oportunidad pero aquí arriba donde el precio se ha dado la vuelta y te están diciendo que compres las probabilidades es que bajen no que suben o sea con sentido común hay que ver que el precio se está dando la vuelta y mira que yo pasé mucho miren amigos yo pasé mucho tiempo en las criptomonedas y las criptomonedas me han enseñado bastante a ver la vida de otra manera las emociones porque en los otros mercados es muy lento en cambio si tú quieres ganar en los otros mercados métete a las criptomonedas en las criptomonedas vas a perder y vas a perder rápido y esa pérdida te va a enseñar en los otros mercados a cortar más rápido y las ganancias también entonces amigos este es el análisis por Bitcoin vamos a ver otro activo amigos este es el Ethereum en el Ethereum no podemos todavía cerrar la vela lo que si sabemos es que el precio la semana pasada tuvo una caída del 20% wow del 23% y ha tenido una recuperación del 13% normalmente amigos nosotros para que el precio siguiera subiendo en teoría deberíamos pasar esta vela ok si esta caída tuvo una caída como esta pues seguramente el precio va a intentar subir otra vez para volver a caer cuando nosotros vemos por ejemplo esta vela esta vela que envolvió casi es lo mismo tenemos esta vela de aquí esta vela de aquí y cuando tenemos una vela que la envuelve el precio siempre tiene tendencia a subir y ahora mismo nosotros lo que estamos viendo es una tendencia a subir amigos el precio puede subir un poco para otra vez volver a caer nosotros sabemos que en nuestras zonas de trabajo el precio oh aquí aquí no es tierra de nadie vale el precio oh puede venir a subir a golpear a buscar otra vez los 300 dólares vamos a decir o venir a buscar los 181 dólares entonces amigos para nosotros una área de trabajo tiene que nosotros tenemos que esperar que el precio entre a esta zona nosotros ya hemos tomado una posición a la baja tenemos una posición a la baja amigos en Ethereum y en en gráficos diarios lo que hemos visto es de que el Ethereum se está está comenzando a subir nosotros este vamos a quitar esto habíamos subido nuestro stop loss porque nosotros teníamos un stop loss de aquí amigos pero nosotros hemos subido nuestros stop loss porque nosotros creemos que el precio va a seguir cayendo el precio va a seguir cayendo porque no tiene fuerza el precio en la subida miren el precio no tiene fuerza esto solamente es un rebote en gráficos diarios en gráficos semanales el ADX no tiene fuerza cuando el precio sube es cuando el ADX tiene fuerza pero aquí el precio ya no tiene fuerza y no se olviden que el el Ethereum viene subiendo todo esto el Ethereum viene subiendo desde el 23 de diciembre y paró el 17 de febrero amigos son tres meses de subida esto tres semanas perdón en meses equivale a dos meses sí tres meses en meses vamos a ver en meses equivale a que ha tenido tres meses de subida y no ha tenido una colección entonces nosotros lo que creemos es que el precio va a seguir subiendo pero tendrá que bajar a una de nuestras zonas antes de tomar impulso otra vez para arriba y si no hace eso pues nada no pasa nada nosotros seguiremos esperando que suba para arriba y entrar a la baja entonces nosotros creemos que esto es normal después de esta caída el precio que vuelva a subir nos parece que es normal en semanal en semanal vamos a ver que es lo que nos dice en nuestro sistema en semanal amigos nuestro sistema lo que nos dice es de que el precio sigue todavía siendo alcista a nosotros la entrada nos había dado por este lado el precio ha subido solo que se nos ha dado la vuelta es posible como decimos que el precio vuelva a bajar en gráficos diarios el precio se está cruzando para darnos una entrada a la alza otra vez en gráficos de cuatro horas el precio ya nos dio una entrada a la alza por estos lugares entonces amigos creemos que el precio va a seguir subiendo ahora mismo las probabilidades de que suba son más grandes de que bajen porque nuestro sistema nos está diciendo que va a subir pero hay que utilizar la cabeza amigos el precio ya subió el precio ya subió el precio nosotros creemos que el precio ya subió y que ahora mismo el precio debería seguir bajando miren por ejemplo el precio sube pega 38.2 el precio puede que vuelva a subir pero nosotros aquí ya vemos que el precio ya tuvo dificultad para subir nosotros aquí tenemos máximos cada vez más bajos máximos bajos aquí tenemos otra vez vuelve a subir subirá un poco más para volver a caer entonces eso amigos vamos a ver lo que nos dicen los fundamentales el Ethereum va renovado en interés por parte de los comerciantes a ver vamos aquí negociaciones reducidas a ver la temporada de Alcoin puede llegar pronto informe de investigaciones de Binose el departamento de investigaciones de Binose sugiere que una llamada temporada alternativa puede estar acercándose al mercado de las criptomonedas negociación reducida de Bitcoin Binose el brazo de investigaciones de mercados del principal intercambio de criptomonedas Binose publicó un informe el 6 de marzo que sugiere que el mercado de Alcoin verá una actividad renovada el dominio del volumen de comercio de Bitcoin disminuyó un 40% al 27% en febrero lo que los investigadores reconocen como uno de los cambios más agudos de mes en mes los investigadores sugieren si esta tendencia continuara significaría un mayor apetito por las monedas alternativas de los participantes del mercado Ethereum ve renovado interés por parte de los comerciantes además del interés en el comercio de Ether aumentó bruscamente con un aumento de volumen mensual total de 158,6% los volúmenes agregados de comercio spots también aumentaron de un 69% en promedio diario en comparación con enero en general febrero fue un mes de gran volatilidad para el mercado en criptomonedas el evento más importante del mes fue Ethereum Denver con muchos proyectos de Hattacons en Ethereum construyendo varios proyectos muchos de ellos destacaron el cambio pendiente de Ethereum a prueba de Staka y la componibilidad de los contratos inteligentes construidos uno encima de otro Ethereum parece estar disfrutando de un renovado interés por parte de comerciantes e inversores como informó Cointelegraph el día de hoy las ballenas parecen estar acumulando Ether con el porcentaje de suministros de Ethereum controlado por las 100 mejores billeteras que se han ubicado cerca del 25% amigos ellos nos hablan de que las ballenas amigos hay que tener cuidado con lo que lo que ellos dicen porque en el mercado hay una contrapartida quien compra y quien vende si lógicamente si ellos compran aquí abajo las ballenas compran acá abajo las ballenas no compran arriba ellos vienen a comprar acá abajo para ir a vender acá arriba y ellos necesitan ellos son grandes ellos necesitan vendernos a nosotros y lógicamente cuando ellos están aquí arriba lo que ellos necesitan hacer es hacernos creer con este tipo de información que esto va a seguir subiendo pero cuando tú te pones a analizar la caída esta es enorme es brutal es de 1400 dólares a 240 dólares entonces hay que tener cuidado amigos si es que tú quieres entrar al mercado tú tienes que tener o sea probabilidades de ganar tú tienes que venir a comprar aquí en los 75 dólares por aquí en los 104 por aquí en los 135 o sea en los 180 máximo pero acá arriba ya es alto porque si tú vas a entrar con billones o millones de euros al mercado imagínate que entras aquí con vamos a decir con un millón de euros solamente que el mercado tenga esta caída de aquí hasta acá son es 20 son serían 220 mil dólares en tu conta o sea no y si es que tú entras como entran las ballenas acá abajo el riesgo es más es más pequeño y mismo aquí el riesgo es alto cuando ellos entran por estos lugares ellos se ponen un 20% de riesgo amigos entrar aquí aquí no entra una ballena hay que tener cuidado con lo que ellos dicen porque toda la gente que infla este precio no son ballenas son traders normales como tú y yo gente que se mete al mercado sin saber gente que piensa que el trading es fácil ok entonces amigos vamos a ver el último activo y este activo nosotros no lo utilizamos o sea si hemos traído este activo queremos entrar otra vez pero este es muy miren es miren amigos este es el SP500 el SP500 nosotros esperábamos una caída nosotros habíamos cogido esta caída pero esta no fue el precio subió y se nos fue para abajo amigos en esta caída se gana mucho dinero amigos esto lo que va a pasar es de que en gráficos mensuales nos puede dar una conexión como es bueno vamos a decir como es trabajar un poco más y otra vez para arriba nosotros sabemos que este mercado está manipulado está manipulado en gráficos diarios nosotros sabemos que miren por ejemplo en gráficos diarios esto es una manipulación amigos porque aquí el precio subió de 10% toda esta gente que se metió a la baja perdió y ahora toda esta gente que se está metiendo otra vez para abajo otra vez son 10% aquí lo probable es que otra vez vuelvan a manipular el precio porque todo esto viene pasando del coronavirus hemos visto que el precio ha caído pero el precio se recupera y las recuperaciones que tiene no son recuperaciones pocas son en días y son bastantes entonces aquí hay mucha volatilidad si tú vas a entrar aquí tendrías que entrar verdaderamente en una posición en una posición pero en una pequeña posición y gestionando bastante tu riesgo entonces amigos vemos que el SP500 está bajando en teoría debería bajar más pero ahora mismo nosotros vamos a ver verdaderamente que tome su tendencia bajista y nosotros entraríamos de momento nos quedamos al margen y seguimos viendo ok entonces amigos no se olviden de visitar nuestro canal ya somos 33 suscriptores no te olvides que esta es nuestra cartera que ahora mismo estamos estamos bueno tenemos ahora en cartera el oro la plata el platino bitcoin y éter es lo que nosotros estamos analizando todos los días no te olvides de dejar tu comentario deja tu comentario en todo lo que hemos dicho si no estás de acuerdo para ir combinando información y siempre mejorando como inversores como trader y no te olvides también de darte una vuelta por nuestro canal Nata Inversiones sacaremos nuevos capítulos de cómo invertir cómo utilizar cómo de la educación financiera mañana sábado haremos un nuevo video de educación financiera y seguramente el domingo vale no te pierdas la serie que está muy buena hemos tenido muy buena acogida y si tú quieres ver la serie completa tienes que irte a lista de reproducciones en lista de reproducciones cómo alcanzar la libertad financiera en esta lista vas a encontrar todos los capítulos del 1 de 1, 2, 3, 4, 5 estamos en el capítulo 6 y también decirte que nosotros hoy día hemos hecho un video de 55 minutos verdaderamente las personas que se han quedado hasta el final son personas que verdaderamente están buscando la libertad financiera si tú piensas que vas a encontrar la libertad financiera con 5 minutos con 30 minutos vamos a hacer este análisis porque yo tengo 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 o sea nosotros tenemos nosotros tenemos gente que seguimos mira por ejemplo este es un youtuber que trabaja mucho tiempo en el vale si es que te interesa pues seguir tu su canal pero cuando tú ves sus videos por ejemplo sus videos son de 22 minutos 25 minutos ok 27 minutos 28 minutos y yo le conozco a él desde que comenzó sus videos y él hacía videos igual de una hora y algo así pero lógicamente tú piensas que te vas vas a encontrar la libertad financiera vas a encontrar la libertad financiera con 25 minutos o sea con 25 minutos tú no vas a encontrar la libertad financiera porque la libertad la libertad financiera es más es más grande que eso la libertad financiera todo esto el mundo de las inversiones toma tiempo tú con 25 minutos tú no vas a llegar mira si miren amigos si ustedes quieren encontrar la libertad financiera tienen que dedicar tiempo tiempo mira por ejemplo estas cosas son lo que a nosotros nos llama la atención son estos títulos sensacionalistas los colores los colores que juegan nuestra mente no te digo que no te digo que él sea malo al contrario es una persona que se dedica verdaderamente a las inversiones incluso debería seguir sus videos para que contrastes la información pero de lo que estamos hablando es de que él cuando comenzó tenía o sea tenía muchísimas te digo él hacía videos de una hora hacía videos de una hora hacía videos de una hora y la gente no o sea es gente que verdaderamente no quiere salir adelante es gente que quiere la libertad financiera fácilmente y la libertad financiera no funciona así la libertad financiera funciona de otra manera si tú quieres tener libertad financiera tienes que dedicarle tiempo a esto miren amigos nosotros somos 33 suscriptores de los 33 suscriptores que somos de los 33 suscriptores que nosotros somos vamos a ver como ustedes para que se den cuenta cómo funciona esto porque verdaderamente la gente que no sale adelante es la gente que no está dispuesta a darle tiempo a sus objetivos si tú quieres algo tienes que ir tienes que luchar por ello no puedes llegar a encontrar algo si no estás dispuesto si no estás dispuesto a luchar miren nosotros hacemos videos todos los días y en todos los días lo que vemos es de que miren la gente escucha cómo alcanzar la libertad bueno quieren aprender pero al mismo tiempo no quieren aprender miren cómo alcanzar la libertad financiera capítulo uno tiene 93 vistas quiere decir que hay gente que le interesa la libertad financiera le interesa pero están dispuestos a dar cuatro minutos de su vida para encontrar la libertad financiera vamos están dispuestos a ir a trabajar en un trabajo de levantarse cinco de la mañana para comenzar siete y media terminar cuatro de la tarde llegar acá a las siete de la noche dedicar diez horas ocho nueve horas nueve ocho nueve diez horas a un trabajo para pasar siempre impresionado toda tu vida y que cuando tú tienes la posibilidad de encontrar la libertad financiera estar más con tu familia le dedicas cuatro minutos hay youtubers que verdaderamente no aportan nada a la comunidad he visto youtubers que te dicen yo solo lo que necesito es hablar tonterías para que la gente me siga porque desgraciadamente vivimos en una sociedad en la cual lo que verdaderamente te interesa o te importa no te importa y eso amigos es una es una es una es una reflexión para que nosotros como comunidad no importa que seamos 33 no importa que seamos dos no importa que seamos ustedes no importa que seamos 100 no importa que seamos mil lo que nosotros tenemos que hacer es una comunidad verdaderamente que quiera salir adelante y que quiera encontrar la libertad financiera gracias a la educación financiera gracias al al trading o gracias a las inversiones ok entonces amigos ha sido un placer enorme haber pasado con ustedes esta semana no se olviden de inscribirse una vez más y nosotros regresaremos el lunes con más de nuestros análisis técnicos ok así que nada venga hasta luego